Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos al último diario de desarrollo del año del Europolens 4. Lo llevamos esperando un montonazo y no ha decepcionado, ¿vale? Entonces, os digo, es muy largo, ¿vale? Es muy, muy, muy largo. Así que vamos a tomárnoslo con calma, vamos a ir leyendo tranquilamente todo lo que dice DDR Jake y vamos a hablar del futuro del EU4. Había pensado hacer esto en directo, pero bueno, falta de tiempo, etc. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Así que vamos allá. Dice que este es su último día en la oficina, básicamente, y que van a reflexionar sobre los DLC que ha habido este año, que han sido Rule Britannia, Dharma y Golden Century. Cómo van a utilizar el feedback y las sugerencias de los jugadores, de la comunidad, y sus planes de ahora en adelante para 2019. Y va a ser un diario de desarrollo bastante agordo. Dice que este año empezó fuerte con el lanzamiento de Rule Britannia en marzo. Era nuestro segundo pack de inmersión y a la forma de confirmar que queríamos seguir adelante con el modelo de packs de inmersión para EU4. Habíamos lanzado CIRROM como un pack de inmersión primero y su recepción y sus ventas habían sido buenas. Su lanzamiento coincidió con la debacle de los cambios de precios. Recordad que hubo un gran drama porque subieron los precios de los DLCs sin avisar y al final se acabaron echando atrás. Con Rule Britannia queríamos intentar hacer un nuevo pack de inmersión por otras razones. Queremos hacer DLCs para el juego más pequeños y que no intenten alcanzar tantos objetivos a la vez que se centraban en Bretaña. No tenían que programar tanto, no tenían que hacer tanto arte y esto inauguró los árboles de misiones, llegó con nuevas unidades y nueva música a la vez que nuevas características de gameplay, nuevas funciones a la mitad de precio de una expansión normal. Rule Britannia superó todas nuestras expectativas realizando un récord de ventas para EU4 además de una favorable recepción. Estaba claro que eran bienvenidos estos tipos de DLCs. Mientras que las ventas y la recepción eran buenas todavía había algo de feedback a la hora de que el contenido no era profundo ni suficientemente significativo. Particularmente para los fans duros, ¿no? O sea, para la fanbase core, ¿no? El central, la nuclear, la principal. Así que nuestra decisión fue hacer packs de inmersión más grandes así que surgió Dharma. Y Dharma, es cierto, fue el pack de inmersión de la India pero al final y al cabo se puede considerar como una expansión en todo su lujo, ¿no? Porque también tiene características que son para todos los jugadores. Como Dharma, con Dharma... Bueno, básicamente... Dice que la presentaron en la ParadoxCon, es cierto. Y Dharma se lanzó en septiembre al precio de 20 dólares con la cantidad normal de características, de nuevas funciones y un foco en la India. Llegó con un rediseño inusual de antiguas características y también tomó la dirección no ortodoxa de coger contenido antiguo y hacerlo gratuito. Se liberó la característica de los estados que estaba antes ligada al DLC Cossacks y ahora es gratuita para todo el mundo. Y dijeron que iban a continuar apoyando aquellos... Bueno, obviamente evolucionando sobre esta característica pero también apoyando a los jugadores que no adquieren las expansiones. Bueno, todo bien y todo correcto pero ahí dicen Mientras que Rule Britannia hizo algunos récords para EU4 Dharma llegó y los volvió a romper. Vendió muy bien pero abrió una discusión interesante porque fue analizada con unas terribles notas. En el momento en el que está escribiendo esto dice que tiene un 35% de aprobados en Steam que es bastante, bastante bajo. Vamos a buscarlo. No está... Aquí efectivamente tienen unas reviews muy, muy, muy bajas como podéis ver aquí, ¿vale? No sé si se está viendo pero efectivamente tiene razón de que las reviews son muy, muy bajas. ¿Vale? Dice... Ahora la verdad honesta aquí desde mi perspectiva es que las reviews no alcanzan tanto las... cómo funcionan las ventas. Es decir, que por desgracia en cierto sentido los análisis que publica la prensa que publicamos nosotros no afectan mucho a la venta de los productos. ¿Vale? Uno puede... Uno no puede poner comida en la mesa diciendo con un buen análisis o sea, uno puede poner comida en la mesa y que no se lleve buen análisis pero que se lleve buenas ventas. Entonces, se nos preguntó si lo que queríamos era un producto que venda bien o un producto que reciba buenos análisis buenas críticas. Y yo respondo... Y bueno, el desarrollador dijo que él quería ambos. ¿Vale? Pero es que si quizá solo puede tener uno escoge los números de ventas. ¿Vale? Esto es bastante, bastante heavy y bastante duro. Es decir, que si tiene que elegir entre unas buenas críticas o vender o que un producto venda mucho pues será que el producto venda mucho. Si pueden ser los dos pues perfecto, ¿no? Pero... Dice... Os digo esto no solo porque soy un individuo terriblemente avaricioso pero también porque es la medida en la que vivimos el éxito y prefiero ser sincero con vosotros más que dar una respuesta corporativa absurda. No sé, pienso en Blizzard que da respuestas de mierda, ¿no? Para decir cosas malas. En fin. Esto llega con una gran cuestión. No solo es que no tengamos... No solo es que no parezca que no tengamos el feedback y las críticas en cuenta. Muy lejos de eso. Personalmente intentan leer todas las críticas que ha habido a lo largo de este año con sus positivas con sus negativas incluso traduciéndolo con Google si es necesario. Bueno, que intentan responder todo lo que pueden. Reciben un montón de feedback y antes de los lanzamientos y de las reviews intentan lanzar siempre parches gratuitos. ¿Vale? El parche gratuito que llegó con Dharma particularmente con la cuestión de la corrupción de los territorios y los cambios a la conversión religiosa pues no fueron bien recibidos. En este caso se había hecho un rediseño en las conversiones haciendo un pequeño cambio en el siguiente parche gratuito que se fue el de Polonia en el 1.27 que permitió las conversiones con las ideas religiosas. En fin. Tras Dharma se lanzó el parche 1.27 que coincidió con uno de los grandes eventos del año que fue una una LAN party en Polonia por lo visto y que fue un gran momento y que bueno en fin esto es muy guay aquí hay algunas imágenes ¿vale? En fin no nos dijo de qué delgado está este hombre no nos dice mucho pero bueno dice tras la mencionada actualización de Polonia llegó Golden Century un nuevo pack de inmersión en realidad han sido tres packs de inmersión en este año viéndolo así pero este era más del tamaño de Rule Britannia y de Cierro esto llegó hace siete días y ha pasado muy poco tiempo para analizar las conclusiones de este lanzamiento del DLC así que se la va a jugar y va a escribir sus conclusiones sin esperar a tener más resultados vamos a ver primero qué críticas tiene Golden Century porque en el momento en el que yo grabé un vídeo eran buenas porque acaba de salir y ahora ya son mayormente negativas un 31% son positivas ¿vale? esto significaría que tendría probablemente un 3 con 1 en Metacritic por ejemplo o sea que es bastante bastante heavy en fin no vamos a esquivar el tema sabemos que hay un montón de descontento de la comunidad con Golden Century y no estamos ciegos a la plétora de comentarios post hilos y calificaciones que han recibido los packs de inmersión que hemos estado haciendo y lanzando ahora y que muchos están esperando así que no vamos a decir que los ignoramos hay cuestiones particulares de falta de foco en España y Portugal que gente que quería cambios más profundos en la colonización y un sentimiento generalizado de que el pack de inmersión o el de Golden Century no tiene muchas características que se ha ignorado el feedback y otras muchas cuestiones es cierto que voy a jugarme y decir que sí que tienen razón y que había ciertas prioridades no muy positivas en Golden Century la principal de ellas que hemos hablado es que cuando hacemos algo y finalmente se lo comunicamos a la comunidad ya es muy tarde para hacer cambios es cierto que hay muchos otros problemas como las expectativas que pueden ser muy altas pero también tenemos características y diseños que pueden estar bloqueados y no ser muy interactivos no estar muy sujetos a cambios que pueda sugerir la comunidad de todo el feedback y las sugerencias que hemos llegado muchos de él simplemente todavía no se ha implementado pero no es que sea malo desafortunadamente no desafortunadamente ellos no trabajan hasta el momento en el que se lanza el producto hay un momento en el que dicen hasta aquí es lo que hemos trabajado con este producto y acaba lanzándose por mucho que luego la comunidad siga pidiendo funciones características y haciendo sugerencias ellos no van a seguir trabajando hasta la última hora antes de lanzarse el producto no sé si me explico esto no se aplica a todo voy a poner google translator lo siento pero bueno esto no explica todas las cosas ciertamente hay quienes se sienten que no están obteniendo lo que querían en términos de cambios mecánicos grandes o grandes cambios en el juego pero hay que poner una defensa sobre esto los packs de inmersión están diseñados para entregar contenido para las regiones en las que se centran y específicamente no para rehacer cuestiones del juego grandes no verás una reforma gubernamental o un imperio de china con tributarios en un paquete de inmersión en un paquete de inmersión seguramente encontrarás nueva música para la región unos modelos de unidades eventos históricos dinámicos características para la nación enfocada cambios en el mapa y otras revisiones si lo que queremos de un pack de inmersión son las características de la magnitud que ponemos en las expansiones más grandes entonces no podremos cumplir con esta expectativa dicho esto golden century no coincidió con el nivel de calidad que vosotros los jugadores esperabais y por esto debemos hacerlo mejor sin embargo no quiero dejar de lado el tema los comentarios y las sugerencias un triste resultado de esto es que las personas sienten que sus sugerencias no han sido escuchadas y esto está muy lejos de la realidad y volveremos a esto un poco más adelante sin embargo según lo dicho y hecho golden century se lanzó la semana pasada y aunque las críticas no han sido muy atractivas el desempeño que está teniendo es admirable es decir que está vendiendo bien nuevamente la la el pack de inmersión pese que algunos recomendamos no comprarlo que no merecía la pena etc y esto nos dice que debemos seguir intentando hacer packs de inmersión correctos pero es absolutamente necesario que manejemos el desarrollo y la comunicación mejor sin embargo a partir de ahora quedan muy pocos días antes que la compañía cierre este año queremos decir y solo las almas más valientes entran en la oficina para mantener en marcha los diarios de desarrollo habrá un resumen del 2018 que ha sido un gran año para el equipo de EU4 dicho esto ha visto miembros ir y venir pero se mantienen muy animados y comprometidos con la entrega de contenidos emocionantes para el juego particularmente se han visto hinchados sus filas con nueva sangre ya sea en la empresa o en el proyecto al tiempo que hay despedidas agridulces como Trintragula que es cierto que es uno de desarrolladores más visibles de Imperator Romeo ahora mismo que se movió al DLC al nuevo juego que diga y a nivel de reflexión sobre 2018 pasaremos al tema de sugerencias y comentarios recientemente vimos una publicación que decía podemos tener un diario de sugerencias y creo que es una gran idea así que hemos creado un subforo de sugerencias aquí donde se abren muchos hilos los usuarios publican sus ideas de cómo se puede mejorar el juego y qué características o cambios les gustaría ver en el juego es un lugar maravilloso donde independientemente si la solución propuesta es algo que queremos implementar directamente nos da inspiración e ideas y también resalta lo que las personas ven como problema en nuestro juego de una manera altamente constructiva una parte considerable de mi tiempo así como el de groovy y el de neont se invierte mirando estas sugerencias nos da feedback sobre todo lo que leemos allí y de hecho es una mala gestión del tiempo pero leemos y leemos a menudo las sugerencias allí grandes como pequeñas a veces terminan cristalizándose en un cambio en el juego una pregunta que hemos tenido antes es que se necesita para implementar una sugerencia apenas hay respuestas para ello y una variedad de formas en las que las cosas se pueden implementar a veces una sugerencia puede dar como resultado una solución diferente e inspirada a un problema que se está citando a veces surgen mecánicas similares a las publicadas en casos excepcionales las sugerencias completas son tan buenas que se pueden llevar directamente al juego echemos un vistazo a algunos ejemplos y analicemos las mejores prácticas aquí nos pone por ejemplo un rework comprensivo y moderado de las provincias coreanas del terreno y algunas otras cosas pues aquí parece que le indican a los desarrolladores todas las provincias como debería ser cada una de ellas los bienes comerciales que tiene cada una de ellas etc incluso le indica la distribución del desarrollo o sea es cierto que están muy bien desarrolladas estas provincias quizá estaría bien que alguien se currase algo así como con España dice es una sugerencia tan buena que tuvimos que implementarla casi tal cual como está una publicación notablemente bien construida que destaca todos los cambios necesarios que deben realizarse incluido el diseño de la provincia los bienes de comercio la ubicación de cada ciudad así como la información local que es más difícil para nosotros obtener para respaldarlos otra gran propuesta es esta que cubre casi todas las bases vamos a verla un rework total de un diseño total del mapa y del gameplay de sudamérica tabla de contenidos parece que va a estar muy desarrollado un montón de provincias que países deberían estar las religiones una descripción de cada país o sea es muy tocho la verdad las cosas como son muy muy guay y por supuesto estos son ejemplos bastante masivos de sugerencias y no son lo que esperan o no son lo que todos esperan que llegue a la mesa también tenemos muchas sugerencias más pequeñas y sugerencias de compilaciones que necesitan útiles por ejemplo este hilo de compilación de logros parece que hay un hilo para sugerir logros si la gente lo escribe lo que se le ocurren y alguno habrá acabado implementado dentro del juego a menudo las grandes sugerencias del juego como los eventos que se podrían ver mejorados son excelentes para nosotros lo importante en cualquier sugerencia es identificar el problema y luego explicar cuál es su mejora a menudo es más importante saber qué es lo que se necesita mejorar más que los detalles sobre cómo se debe hacer ya que a menudo tenemos muchos enfoques diferentes neont publicó recientemente un buen marco para estas sugerencias particularmente para eventos por ejemplo nombre de evento el que condena un filósofo como no sé qué idea de evento un número problema percibido y mejora sugerida evento esencialmente sin cambios desde el U3 el golpe de estabilidad inevitable es un castigo excesivo y no se ajusta necesariamente a la idea que transmite el evento mejora sugerida eliminar el apuñalamiento y hacer que las pronunciaciones sean mejores o más severas para la opción opuesta una forma de equilibrar un poco el evento que era muy castigado ahora un comentario en particular que he estado masticando durante las últimas semanas fue siento que no puedo hacer las mejores sugerencias que pueda en un momento significativo cuando no sabemos que es el equipo de U4 trabajando o si está trabajando para que el equipo de U4 esté trabajando para arreglar esto mismo ahora voy a ponerlo en original que no entiendo muy lo que quiere decir vale que esto es un tema que quieren tratar para el diario monstruoso que estamos viendo hoy sus planes para el futuro vale anteriormente había dudado de publicar gran parte de la hoja de ruta de U4 pero va a cambiar de opción tomándolo desde arriba 2019 será un año de desarrollo muy diferente para EU4 disminuirán el desarrollo de nuevas funciones y expansiones al menos durante la primera mitad de año vale aquí ya tenemos algo tangible vale van a reducirse la cantidad de contenidos que va a recibir EU4 a ver vale su objetivo principal sus dos objetivos van a ser la deuda tecnológica es decir que el juego tecnológicamente parece que se ha atrasado un poco y cambios de calidad de vida vale para hacer el juego más intuitivo más sencillo aclarar interfaces etc la deuda tecnológica cubre todo tipo de cosas que se acumulan con el tiempo cuando desarrollamos nuestros juegos esas cosas como los errores que se acumulan por ejemplo los temporizadores de tregua no se alinean con la información que dan las herramientas eso es una deuda tecnológica o el propio rendimiento como nuevas funciones y actualizaciones de mapas que ralentizan el juego vale los sistemas que se han implementado son complicados para la máquina y ralentizan a veces el juego todo esto es deuda tecnológica en general reservamos tiempo en cada versión en cada parche para abordar esto pero en los últimos 5 años de desarrollo ¿what? bueno básicamente que en los últimos años después del lanzamiento se han acumulado demasiadas deudas en este sentido así que con este fin planean darle un golpe muy duro muy severo a estos problemas ya digo técnicos de calidad de vida de interfaces etc de rendimiento de bugs que llevan lo más grande y ese va a ser su objetivo al menos la primera mitad del año 2019 los problemas de calidad de vida son aquellos que que te hacen detenerte por un momento y mirar el juego que es cuando la información no está clara o no se transmite muy bien al jugador o cuando le quieres decir a tus diplomáticos automáticos que se ocupen de un grupo específico de países pero no puedes especificarlos etc recibimos muchas sugerencias de estos cambios en los foros y tenemos muchas ideas sobre ellos internamente y nos las recuerdan sutilmente en las reuniones de hecho los que asistieron a la fiesta polaca de LAN tuvieron la amabilidad de ofrecerme una o dos sugerencias del juego que sin duda encontrarán su camino en nuestra lista interna de trabajo haremos una lista de los problemas más apremiantes y trabajaremos en ellos sin menor duda y aquí está esta imagen que no sé si es algo interesante sugerencias del juego bugs etc cosas en las que se tienen que poner ¿no? en fin esta deuda tecnológica y el trabajo en la calidad de vida se manifestarán en una versión en una versión de expansión a ver ah en un lanzamiento de una expansión que estarán planeando hacia el final del año que viene ¿vale? están trabajando en una expansión más es una expansión másiva en Europa ¿vale? desde Bretaña hasta Constantinopla hasta la Constantinopla bizantina y que pasará bastante tiempo antes de empezar a entrar en detalles sobre lo que queremos hacer con esta expansión tenemos nuestra propia lista de deseos internos y es una y aquí hay una esta es la lista ¿no? que no se garantiza que vaya a aparecer en la expansión pero es lo que desean lograr ¿vale? lo voy a poner en inglés para tenerlo más claro el reino de los inmortales de los mercenarios inmortales tiene que que terminar ¿vale? el abuso de mercenarios el sistema del sacro imperio romano que sigue sin estar cambiado desde el EUTRES necesita evolucionar expandir la mecánica de los estados hacer el catolicismo y el papa que sentirse como una fuerza con la que hay que tratar en vez de simplemente otro tipo de color del cristianismo mejorar los árboles de misiones para muchas muchos países hacer el manpower y la atrición más significativa mejorar las opciones de las naciones personalizables y levantar el estándar del mapa en toda Europa incluyendo el rework a los balcanes Italia Francia y Alemania vale esto ya es todo mucho más concreto sin duda hay más cosas por venir pero quiero dar una idea general de lo que vamos a ver en este 2019 deuda tecnológica calidad de vida y una expansión masiva en Europa ahora algunos parches más pequeños en el camino posibles correcciones de errores y tal vez una pequeña actualización de contenido en el camino así como algunas sorpresas pero la mayor parte de 2019 se destinará a ese gran lanzamiento queremos asegurarnos de que todos los jugadores estén involucrados en este camino y sin duda habrá personas con sus propias mejoras características de calidad de vida o cambios europeos que quieran ver en el juego se irán recibiendo comentarios y sugerencias más que nunca y esperamos que aclarar este largo ciclo de desarrollo asegurará que los cambios y la iteración puedan realizarse de manera oportuna animo a que publiquéis o presentéis solicitudes de calidad de vida y errores de larga duración y haremos todo lo posible para eliminarlos e implementarlos en el juego esto significa que particularmente a principios de 2019 vamos a ver algunos diarios de desarrollo más pequeñitos en los que podremos resaltar algunas correcciones particulares y cambios en la calidad de vida que realizaremos antes de avanzar a lo que se avecina lo que vamos a llamar la expansión europea también habrá otras sorpresas de las que iremos hablando cuando comencemos a mejorar el juego el año que viene este es el último y más largo diario desarrollo de este año espero que hayamos logrado arrojar algo de luz sobre lugares antes nebulosos y antes de irme a las frías impalacables tierras altas escocesas estumbres escoces me quedaré para responder cualquier pregunta que pueda tener durante el resto del día enumerándolas a continuación y esto es todo me parece muy positivo vale me parece que es un diario de desarrollos sincero consciente no se han cortado en algunos aspectos y como han dicho puede que haya alguna actualización pequeña alguna no se si mini expansión incluso a lo largo del año que viene pero me parece que es sincero han dicho lo que hay que es que los DLCs de los packs de inmersión han vendido bien hay más jugadores que nunca en el EU4 eso es una realidad y también tenemos toda la cuestión de que el juego acarrea problemas muy gordos desde hace años algunos han dicho que más de incluso 5 años la mecánica del Sacro Imperio yo no me había parado a pensarlo pero Jolín tiene es del EU3 y apenas ha cambiado entonces entonces me parece que es un diario de desarrollo sincero que ellos van a lo que van es decir ellos saben que hacen dinero haciendo estas cosas y tal pero también necesitaban esta suerte de expiación con la comunidad entonces en cierto sentido yo soy sincero esto para el canal no es muy positivo en tanto a que el canal vive de las noticias de Paradox ¿vale? y no va a haber apenas noticias de EU4 que yo creo que es últimamente el juego que más se sigue en el canal probablemente después de Imperator que tampoco es gran cosa últimamente y esta reducción de novedades para el canal es mala insisto pero es muy muy buena para el juego sobre todo en cuanto a que su intención es a lo largo de varias actualizaciones que iremos viendo ¿no? más o menos pequeñas ir mejorando cosas como el rendimiento problemas de larga duración cosas de calidad de vida pues para hacer más intuitivo el gameplay etcétera entonces me parece que es bueno ¿vale? vamos a tener una gran expansión para el año que viene planeada y básicamente esto es incorporarse al ritmo de al ritmo de Crusher Kings 2 y al ritmo de Hearth of Iron que es el de expansión por año no sé qué decir en ese sentido quiero decir digo que no es necesariamente malo que solo vaya a haber una expansión en principio el año que viene o que la expansión gorda vaya a llegar a finales del año que viene quiero decir porque efectivamente puede que haya alguna cosilla a mitad de año algún pack de inversión yo que sé en Corea por ejemplo ¿sabes? pero bueno en general yo creo que podemos estar satisfechos más o menos animan a los jugadores a participar sabemos de qué veis la expansión vale lo tenemos claro ya Sacro Imperio Europa los Balcanes y podemos contribuir podemos contribuir y nada los que tienen un largo trabajo por delante son los desarrolladores que bueno irán haciendo estos cambios los veremos en el canal por supuesto estaremos pendientes veremos la evolución del juego si realmente llega a un estadio mejor ideal en el que cuando recibamos esa gran expansión de Europa esa expansión europea la recibamos con los brazos abiertos de decir mira os lo habéis ganado este año que os demos dinero y aparte va a ser un pedazo de expansión ¿sabes? porque con las sugerencias de la comunidad y todo el trabajo previo que haya que entendemos que sea un juego mucho mejor pues eso recibir la expansión con los brazos abiertos y que en estas fechas el año que viene el EU4 está completamente otro nivel yo creo que le hacía falta al EU4 esto una ralentización porque es así es una ralentización un decir vamos a pararnos vamos a arreglar todas las deudas que tenemos pendientes del juego o la gran mayoría supongo que arreglarlo todo es muy difícil y efectivamente siendo sinceros hablando del del que el modelo de negocio paradox pues es hacer pasta los packs de inversión han hecho pasta Golden Century debe estar vendiendo que para mi no es gran bueno yo que se tío también hay que mantener el juego y tal no se en fin chicos lo vamos a ir dejando por aquí ha sido un diario de desarrollo super largo no se ya quien habrá llegado aquí ni siquiera pero bueno interesante al que le preocupe el EU4 yo supongo que habrá llegado hasta aquí y mucho que reflexionar y mucho que ir viendo a lo largo de esta época vamos a ver que piensa un poquito la comunidad en general los apoyos a este diario han sido positivos de hecho tiene un montón de votos positivos y bueno básicamente empiezan a hablar de cosas concretas en fin me alegro de que tomen este camino sinceramente insisto que para el canal no es muy positivo y yo podría estar cagándome en todo diciendo no va a haber expansiones no voy a comentar y tal así que en ese sentido más que nunca pediros apoyo en los diarios que vaya subiendo porque porque es complicado o sea va a ser complicado en ese sentido llamar la atención como por decir venid a apoyar el canal en ese sentido en fin chicos leedme que pensáis está guay está guay o sea me parece que es muy positivo insisto ahora hay que ver hasta que punto ahora ganan las cosas y tal obviamente no se puede bajar la guardia hay que hay que ser un poco tasativos en este sentido estar un poco en modo inquisitorial de ver todo lo que van mejorando y tal y si realmente pues eso cuando llegue esa gran expansión de Europa a ver si merece la pena se lo han currado etcétera y en ese sentido si hay trabajo detrás yo creo que la gente no tendrá problema en decir voy a apoyar este juego porque se lo han currado en fin veremos 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 en todos modos a nivel de contenido tampoco me preocupa excesivamente siendo que vamos a tener el imperato el año que viene y vamos a tener expansiones de otros juegos en principio así que tampoco pasa nada nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao